El factor común. El factor común es el factor que se encuentra en cada uno de los términos que forman una expresión algebraica. Por ejemplo, si tenemos 3X más 3Y menos 3Z, el factor común en esta expresión es el 3. El 3 es el factor común, ya que es el número que se encuentra en cada uno de los términos que forman la expresión. Si tomamos cada variable que escribimos dentro de un paréntesis, con el 3 como factor, más Y menos Z, encontraremos que son los factores que multiplicamos anteriormente para que nos diera la expresión de arriba. Y eso es lo que nos dan primero. Nos dan el producto para que hallemos los números que hemos multiplicado para que nos diera ese producto. Es como venir de atrás hacia adelante. ¿De acuerdo? Si multiplico 3 por X, aquí está la ley distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, o la multiplicación de un monomio por un trinomio. 3 por X, 3X, más por más, más, 3 por Y, 3Y, más por menos, menos, 3 por Z, 3Z. Aquí está el producto de nuevo. Y hallamos los factores de la expresión que nos dieron. Solamente tenemos que tener bien claro el concepto de lo que es el factor común. Que es el número o el factor que se encuentra en cada uno de los términos que forman la expresión algebraica. ¿De acuerdo? Y así nosotros nos vemos en la próxima clase para continuar con este tema. Un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!